Más nervioso que 20 de los mismos ¿Y cuándo salió Humberto ahí? ¿Y cuándo salió Humberto ahí? ¿A quién le ha venido? ¿A quién le estaba llamando? ¿A quién le estaba llamando? ¿A quién le estaba llamando? Voy ¿Pero eso no iba solo por el retroviso? No, mira, ya tú puedes aflojar el otro Mira, ya, ya aflojar el otro Mira, no Está más apretado Ah, también aflojó O sea, que lo tiene que apretar ahorita, Diego Ahí va que sale Humberto Espere ¿A quién lo fue el otro? 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 Bueno, galleta, ¿sí, señor? Hasta mucho porquería Me duelo Y se fue pegando así, todo se demoró mucho, y así vea, enojando de a uno, como mira, y así. Pues estaba más atragantado que... Mirálo. Amó. ¡Uf! Están dando vueltas a ver. Ahí vio la cámara. ¿No vio la cámara? No. Ahí salió Humberto. ¡Ah! Mira como tenía...